Veo que usted propone que nos pongamos cómodos. Sí, pongamos, sí, por favor, siéntense cómodos, porque este va a ser un viaje aparentemente breve, pero probablemente largo. Fíjense, cuatro años atrás aproximadamente, pues, en ajustado triunfo, accede al poder el presidente actual, Mauricio Macri. Y a la manera en que una salida de sol, una nueva era, una manera de entender el modo de relación entre políticos y en el modo político en general de la Argentina, que ha sido siempre áspero, enfrentado, y probablemente no del todo democrático. Esto va por mi cuenta. Yo creo que aquí en la Argentina no somos muy democráticos. Todos, un poquito, en algún lugarcito, no tenemos la conformación indubitable de los reinos escandinavos parlamentarios, de España, de Alemania. Tenemos un amor noruego. No, no está firme la democracia. Y en realidad lo que llamamos Sudamérica, prácticamente no ha sido nunca democrático. Esto aparecía como una posibilidad de libertad, de abrirse a la expresión pública, las convenciones de prensa, un modo distinto de saludar, claro, de convivir probablemente, pero al tiempo empezaron a suceder algunas otras cosas. La falta de recursos proveniente del periodo anterior, pero no es la única causa de lo que está sucediendo por estas horas con el revolutus cambiario y financiero. De ningún modo influye, pero lo están observando desde cazamatas lejanas, a ver si viene el populismo y no ponemos un mango. No está suficientemente explicado. Y aquí hay un problema bastante serio. Es un problema en el que estas elecciones, las PASO obligatorias, etcétera, la gran encuesta nacional tenía que dar como una cuestión pareja. Y sin embargo se produjo un triunfo inesperado, incluso para los propios candidatos encabezados por la coalición que encabeza Alberto Fernández, exactamente, y con Cristina Fernández como vicepresidente. Sorpresa, sorpresa tan grande que pónganse cómodos, porque aquí hay que reacomodarse nuevamente y ver qué hacemos. Si hacemos, en definitiva, un país democrático, de las dos partes, porque no es ni vergonzante, ni sonrojante, tender discretos o secretos, aparentemente no están dispuestos a hacerlo, puentes para tratar de, bueno, a ver cómo podríamos coincidir en determinadas cosas para que ser menos, para ser menos lesiva la vida de las personas. En pocas horas, casi todos nosotros los que hemos trabajado y trabajamos, hemos perdido una cantidad de valor con respecto a nuestro precio enorme. Es un precio depreciado que se muestra creaciente. Aquí algo ha fallado. Además de que nuestro talante no es profundamente democrática, tenemos instituciones democráticas, tenemos una escenografía democrática, pero no lo tenemos dentro del corazón introyectado del todo. Me refiero a todos y me refiero a en mayor medida o en buena medida minúscula. No lo hay ni lo fue nunca en América Latina. Acá podemos hablar del Uruguay, de Chile, son cuestiones excepcionales, en realidad son a veces caudillistas, se sienten representantes de la encarnación misma de los pueblos, etc. Esto ha ocurrido siempre, siempre se mantienen con esta fuerte pulsión democrática y antidemocrática. Bien, pero por otro lado, y finalmente, recordemos en los últimos días algunas palabras del histórico, naturalmente vivo, 88 años, es un hombre de genio, Fernando Enrique Cardoso. No solo en momentos en que la competencia para llegar a la presidencia brasileña contra o con Lula, tendió un camino hacia Lula para conseguir mínimos pactos para que, ante la posibilidad de que ganara Lula, no se fueran todos los capitales y todos los bonos bajaran de golpe y lo consiguió. Y recordó otra cosa, que es muy importante, y subrayó Fernando Enrique Cardoso desde su sabiduría, su cultura, su instinto político ejemplar. Gobernar es explicar. Y creo, y esto también va por mi cuenta, porque uno ya es grandecito y no... No, no vengo acá, vengo... No me mandan de la parroquia del partido o de los compañeros o del gremio, no. Aquí la estrella que brilló a la hora de acceder a lo que se imaginó como una nueva política, o por lo menos que no era la vieja, es María Eugenia Vidal. Yo, íntimamente, creo que esta carta ganadora que pudo haberse anticipado al desdoblarse con las elecciones de la provincia de Buenos Aires, no fue robustecida de la manera necesaria. Estuvo, y estoy seguro de que secretamente lo considera así, no contó con todo, todo, todo el apoyo necesario. De lo contrario, es inexplicablemente. De aquí en adelante habrá que votar, llegarán las elecciones y se verá. Si los números, las formas, las reformas, parece improbable que las vayan a cambiar. Pero pongámonos cómodos porque de esa manera podemos pensar mejor para trazar algún plan positivo o para tomarse unas vacaciones, si fuera necesario. El señor Mario Mactas. De nada. Con su habitual toque. Gracias, Mario. Gracias a vos. Gracias.